Bueno amigos, llegó una cajita directamente desde Trinidad, provincia verde de Esmeralda. Salud especial a las personas que hicieron posible que esta cajita llegara acá. Así que aquí estamos abriendo, porque alguien ya se comió su parte, esta es mi parte. Ustedes ya se imaginan quién es, ¿no? Tómenla acá de cerca. Los místicos y extraordinarios gazapos, amigos. Aquí mostrándoles para que ustedes, estos son una especie de cangrejos de río, camarones de río. Pero miren, vamos a ponerlo aquí para darle una presencia mejor. Miren, los echamos ahí. Y miren, 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 así que se comen en Esmeralda esto. Tómenle de cerca que la gente ve y se le haga agua a la boca. Qué delicia, aquí probando los místicos gazapos. Vamos a probar, vamos a darle. Miren, qué delicia. Con arroz es la cosa. Qué rico. Miren. Miren, aquí está con la cáscara, esto es así. Y entonces aquí, se le saca aquí. Y a comer. Miren, este es hembra, tiene hasta los huevitos aquí. Este es así nomás. La quilla tan cocinada, qué rico, mijo. Miren. Riquísimo gazapo. Qué delicia. Miren. Saludos y bendiciones, amigos. Si les gustan los buenos videos, suscríbanse, compartan. Aquí siempre está yendo de la comida sabrosa. El buen gazapo. Miren. Camarón de río, amigo, acá en Quito. Saludos para la gente de Trinidad. Chau, amigos. Chau, amigos.